¿Ustedes saben qué es la carne de vaca loca? Pues ni yo tampoco, pero vamos a investigar. Señor, ¿cómo se llama usted? Florentino Torres. A ver, señor don Florentino, ¿sabía usted que aquí estaban haciendo las hamburguesas con carne de vaca loca? No. ¿Cómo no? A mí me dijeron. No, eso es carne buena. ¿De cuál carne? De la mejor categoría que hay. Lo que pasa es que te pongo nervioso con mi elegancia, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ser mi novia? No. Ándale. Nomás poquito así, un ratito así, nomás para que me vean el domingo pasear en la plaza con usted y qué. No. Ok, pues tú te lo pierdes, amiga. Ahora vamos a empezar de nuevo. ¿Es cierto que ustedes hacen las hamburguesas con carne de vaca loca? Sí. Se dice que no, porque yo estoy investigando y luego me quedo sin chamba. A ver, ¿sí es cierto que están haciendo ustedes las hamburguesas con carne de vaca loca? No. ¿Cómo que no? Pero si yo estoy viendo que ahí está la carne de vaca loca. No sé. ¿Cómo que no sabe? Si usted trabaja aquí, ¿quién pone la carne ahí? Yo. ¿Entonces no sabe? No. ¿Me lo están agando? No sé cuánto la venden. No, no, tampoco me levanta la voz, ¿eh? Que yo aquí el único que grita soy yo. No sé cuánto le venden. No, no me grite. No sé cuánto le venden los kilos. Me está gritando, camarógrafo, me está gritando. Miren, muchacho, muchacho, lo voy a meter al bote. Digo la verdad. ¿Cuánto cuesta el kilo? Saben. ¿Y por qué compran de vaca loca? Porque es la mejor. Eso es todo, es la mejor. ¿Cómo te llamas? Ay, no me vean, pues. A ver, boteense todos, boteense. Por favor, boteense todos, por favor. Ok. Claudia. Este, ¿a qué hora sales al pan? A las 11. A las 11. Y, 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 este, y compras así, este, cuernitos. Sí. Compramos unos cuernitos y se los ponemos a tu novio. Hay mucha gente que nomás ve cámaras y se creen famosos y con talento. Y, pues, no me quedó de otra que hacerle un casting a Don Florentino. Son las mejores de todo Guadalajara. Señor Padrastro, yo quiero a Claudia. Pues no, no, no se va a poder porque ella no lo quiere. Claro que si me quiere, me adora con todo el corazón. No, no lo quiere porque, porque no, no. Y, además, yo no, yo no estoy de acuerdo. Claro que si usted está de acuerdo porque, aparte, me va a regalar usted una hamburguesa. La hamburguesa sí la puede regalar, pero a la muchacha no estoy de acuerdo. Sin distraerme, pero ni un segundo, seguí con mi tarea investigológica hasta que me cayó el chahuizle, o sea, el novio de Claudia. Pues, mujeres divinas, efectivamente no encontré ningún indicio de que hagan las hamburguesas con carne de vaca loca. Y, si quieren venir, pues, vénganse con toda la familia. No, no se metan con Claudia porque se los suena a su novio. Hasta la próxima. ¡Gracias!